Amigos de ITV, esta noche nos encontramos también con un gran artista, como pueden ver, el buen amigo Eric Quintero. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy a gusto, pasándola increíble con ustedes de ITV, ¿cómo no? Disfrutando de la noche más que nada, un ratito por acá. Miren, él me va a hacer la entrevista, porque como buen, buen cantante, él se apodera del micrófono. Así que Eric, platícanos de este nuevo video que acabas de sacar, que por cierto está genial. Es este caballo que sacas, ese rancho, está genial. Platícanos más de este video. Pues bueno, este es un proyecto que teníamos en mente a raíz de que iniciamos con el proyecto de la música de banda. Estuvimos presentes en el homenaje a Joan Sebastián y de ahí, bueno, se desprendió la carrera de su servidor Eric Quintero y muy orgullosamente de Ixtapan de la Sal. Pues bueno, dentro del proyecto se incluyó muchas cosas, al hacer música propia, sacar videos. Ahorita estamos en Radio Nacional, estamos en Banda Max y bueno, pues ahora sí con todas las ganas del mundo y con muchos proyectos en puerta. Viene ahorita una presentación muy importante en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en la Expoferia. Y con mucho orgullo representando a mi pueblo Ixtapan de la Sal y pues bueno, esperando contar con el apoyo de todos ustedes siempre. Claro, ahí vamos a estar Eric. El nombre de este nuevo sencillo, el álbum, ¿cómo se llama? Se llama y sigue siendo tú, es un cover que bueno, lo lanzaron hace 12 años Rogelio Martínez y bueno, creo que nos ha estado dando resultado, el estilo que le ponemos es un estilo propio y pues bueno, esperando la respuesta de toda la gente y que bueno, que apoyan al talento de Ixtapan de la Sal y bueno, muchas gracias a ustedes también por apoyar. No, gracias a ti Eric también por confiar en nosotros, después de dos años estamos regresando nuevamente y qué mejor contar con viejos amigos como tú que te tuvimos ahí en el estudio, ahora aquí en nuestra nueva plataforma de redes sociales y nuestro canal en YouTube. Pero bueno Eric, ¿y si sigues siendo tú o no? Claro que sí, siempre con toda la humildad del mundo y tratando de trabajar y hacer las cosas bien para hacer este obviamente crecer el municipio de Ixtapan de la Sal y bueno, muchas gracias por todo el apoyo, les pido todo su apoyo, no dejen de seguirme en mis redes sociales, en Bandamax, en YouTube, ericquintero arroba punto com y bueno, pues muchas gracias por su apoyo y me da mucho gusto que regresen porque la verdad son un talentazo de personas. Muchísimas gracias Eric por tu apoyo, de seguro vas a ser de los primeros en esta sesión musical que estamos ahí implementando, ya tenemos por ahí pop, rock, ahora un poco también de banda. Eric, muchísimas gracias por esta entrevista, te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos y por ahí vamos a estar contigo en Cuernavaca para seguirte los pasos. Muchas gracias, un saludo para todos, que Dios los bendiga, gracias.